Tocamientos libidinosos, violaciones, abusos, exhibicionismo, acoso, provocación o inducción a la prostitución son algunas de las conductas violentas que engloban los delitos contra la libertad sexual y que no han parado de crecer desde el año 2016, según se desprende del análisis de la estadística del Ministerio del Interior. Entre 2017 y 2021 se contabilizaron 299 infracciones penales. Si en 2016 se habían constatado 18 delitos de esta índole en la provincia, 9 en la ciudad, se pasó a los 46 del año siguiente, 23 en el ámbito urbano, es decir, un aumento del 155%. Un año después, en 2018, se contabilizaron 72 casos, 34 de ellos en la ciudad. Las denuncias bajaron en 2019 y 2020, el año del confinamiento que recluyó a los ciudadanos en sus casas durante casi dos meses, pero volvieron a aumentar considerablemente el pasado año, con 73, de las cuales 36 fueron en la ciudad. 2021 fue el año con más denuncias de toda la década, pero también el periodo con más violaciones, agresiones sexuales con penetración. 10 en toda la provincia, 6 de ellas en la ciudad. En el 80% de los casos, el agresor pertenece al entorno de la víctima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!